sobre Hebraica y Maccabi, tres puntos la diferencia a favor del equipo dirigido técnicamente por Pablo López en un partido cambiante donde Malvin estuvo arriba pero donde luego Hebraica llegó a pasar a ganar en el final lo cerró mejor el playero. Segundo partido de Alejandro González como entrenador de Hebraica y Maccabi una muy buena concurrencia en la cancha de Malvin, un primer cuarto donde Malvin fue superior 26 a 19 donde el equipo encontró la efectividad de Bruno Fittipaldo Maccabi jugó mejor el segundo y el tercer cuarto tenía yo diría que el partido controlado hasta que en el cierre hay una reacción muy buena de Malvin en los últimos minutos como para darlo vuelta con algunos problemas con la falta de Fittipaldo que se cargó, era un equipo que volvió a encontrar el tiro exterior y toda la jerarquía de Nicolás Mazzarino en el cierre asumiendo y encontrando la posibilidad no solo de anotar 19 puntos sino también 10 asistencias hay 19 puntos de Bruno Fittipaldo jugando solo 24 minutos en el partido pero hay buenos aportes del bolita Silvarrey, 9 puntos de él con 3 de 6 en triples también la posibilidad de Canté, 8 puntos para Canté, 11 rebotes en un equipo de Malvin que no tuvo, al artiguense Matías Calfani que tuvo con un problema en la rodilla en el segundo tiempo y no lo pudo utilizar a este hombre a Fernando Martínez y que en el final también, reitero, estuvo mucho tiempo afuera por estar cargado de faltas el jugador Bruno Fittipaldo por lo tanto, bueno... Sí, de hecho termina cerrando Silvarrey, no? el partido con muy buenos números, el bola como recién lo marcabas Exactamente, por el dado de Braica y Maccabi 24 puntos para Kyle Amon, que ahí lo veíamos en acción 9-17 en tiros de cancha Panchi Barrera, 22 puntos, 8 asistencias creció Barrera en un equipo que no tuvo, en el arranque como titular Atila Pasos, que después entró con el trámite con el partido, 8 puntos de Atila Pasos en el juego jugó Washman como titular junto a Nicolás Borsellino ha crecido Washman en relación a lo que jugaba con Marcelo Capalbo y creo que el mayor desafío de Alejandro González es tratar de encontrar a Maccabi como equipo ahora tiene el plantel completo ayer Atila estaba con un problema estomacal ya está Guiar, ya está Lamont ahora lo que tiene que encontrar son los roles de cada uno y empezar a ganar partidos importantes porque algo que necesita Braica es ganarle a los rivales de arriba por ahora le ha ganado a todos los de media tabla para abajo le ha ganado a Biguá apretado además pero no le ha ganado a ninguno de los de arriba y lo que necesita como confianza este equipo para cambiar un poco la cabeza es ganarle a una Aguada a un Malvin a equipos que están arriba peleando por el título de campeón y ahora que está completo creo que es el momento también eta y ya hasta